Seguramente hayas escuchado hablar del término FUNC que engloba empresas de rápido crecimiento que la mayoría usamos a diario. FUNC no es otra cosa que un acrónimo de las compañías Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Empresas que han sido un tema muy recurrente tanto en los medios como en el mundo inversor debido a sus excelentes productos, pero también al rendimiento en el mercado bursátil. La mayoría de ellas han alcanzado una y otra vez nuevos máximos históricos. Algunos inversores las denominan growth stocks o acciones de crecimiento, aunque no todos están de acuerdo con el uso de esa terminología. Sin embargo, hay algo que todas esas empresas tienen en común. Por una parte se trata de valores con un fuerte enfoque en el aspecto tecnológico, por eso se les llama acciones tecnológicas. Pero por otra parte, todas ellas están listadas en el así llamado Nasdaq. El Nasdaq es la segunda bolsa de valores electrónica más grande de los Estados Unidos. En este video hablaremos en detalle tanto de la bolsa de valores Nasdaq como del índice que lleva el mismo nombre, el índice en Nasdaq. Explicaremos la terminología que a veces suele dar lugar a confusiones y hablaremos de si es posible invertir en el Nasdaq y de cómo hacerlo. Pero antes de continuar quiero pedirte un favor. Hemos dado un vistazo a nuestras estadísticas y hemos notado que la mayoría de todos nuestros espectadores no están suscritos al canal. Tenemos una gran cantidad de excelentes videos sobre bolsa y sobre inversión en general que publicaremos en las próximas semanas. Sería una lástima que te los perdieras. Así que asegúrate de suscribirte y hacer clic en el botón de notificaciones. Dicho esto, entremos en materia. En primer lugar hablaremos de la bolsa de valores Nasdaq. Nasdaq es la mayor bolsa electrónica de los Estados Unidos en lo que se refiere al número de acciones cotizadas. Pero en términos de volumen de comercio, la bolsa de Nueva York le supera. Nasdaq es una abreviatura que traduciría al castellano más o menos como cotizaciones automatizadas de la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores. Como se puede deducir del nombre, se trata de una plataforma de comercio puramente electrónica y automatizada. En ella se negocian las acciones a través de una red de ordenadores. Nasdaq tiene sus orígenes en 1971 y al igual que la bolsa de Nueva York, tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Ahora bien, como es habitual, los operadores de las bolsas de valores suelen crear índices bursátiles. Por ejemplo, el operador de la bolsa alemana Deutsche Börse es, por decirlo así, la madre del índice alemán DAX 30. Y el famoso índice de referencia de la bolsa española, el IBEX 35, es elaborado por bolsas y mercados españoles. Pues bien, Nasdaq también es emisor de varios índices bursátiles. Nasdaq posee un gran número de índices relativos a diferentes sectores y diferentes regiones geográficas. Algunos son bastante específicos. Por ejemplo, el Nasdaq Biotechnology Index es un índice que como su nombre lo indica, solo incluye empresas del sector de las biotecnologías. Por su parte, el Nasdaq Finance 100 es un índice especializado en el sector financiero. Por eso no es tan sorprendente que haya tanta confusión. No solo hay una bolsa llamada Nasdaq, sino además varios índices que llevan su nombre. Sin embargo, hay dos índices principales, el Nasdaq Composite y el Nasdaq 100, que lastimosamente también suelen ser confundidos muy a menudo. Cuando escuchas hablar del índice Nasdaq en las noticias, generalmente se hace referencia a alguno de estos dos. Veamos. El Nasdaq Composite es el mayor índice bursátil del Nasdaq y contiene más de 3.000 empresas que cotizan en la bolsa Nasdaq. Las empresas son principalmente del sector tecnológico, pero no exclusivamente. Por ejemplo, Starbucks o PepsiCo también están incluidas en este índice. Se trata principalmente de empresas estadounidenses, aunque también hay un par de empresas extranjeras. Veamos ahora el Nasdaq 100. Este contiene las 100 empresas más grandes por capitalización de mercado que cotizan en el Nasdaq. Estas 100 empresas son tan grandes que representan alrededor del 90% de la capitalización total del Nasdaq Composite. O dicho en otras palabras, esas 100 empresas tienen un tamaño tan grande que en comparación las otras 2.900 empresas del Nasdaq Composite solo representan un 10% del total. Una característica muy importante del Nasdaq 100 es que no incluye empresas del sector financiero, es decir que no encontrarás bancos o aseguradoras en él. El Nasdaq 100 también incluye algunas empresas extranjeras como por ejemplo Baidu, Checkpoint o Mercado Libre. Para nosotros los inversores particulares, el Nasdaq 100 es el índice más relevante, ya que la mayoría de fondos cotizados ETF que nos permiten invertir en las empresas del Nasdaq reproducen este índice. Vemos un vistazo brevemente a las 10 empresas más grandes de este índice que constituyen más de la mitad del mismo debido a su tamaño. Podrás encontrar un enlace a la lista con todas las empresas de este índice en la descripción del vídeo. Lo interesante de sus 10 posiciones más grandes es que se trata de empresas que la mayoría de nosotros conocemos muy bien. La mayoría de ellas son empresas cuyos productos y servicios usamos a diario. Todas y cada una de las FUNC están presentes. En caso de que no lo sepas, Alphabet, la compañía que aparece dos veces, es la empresa matriz de Google. No se trata de un error. Hay dos clases de acciones de Alphabet en el Nasdaq, las acciones clase A y las acciones clase C. Además de las FUNC, tenemos a Microsoft, otra empresa tecnológica mundialmente conocida. Así como a Tesla, la compañía automovilística de coches eléctricos liderada por Elon Musk. Nvidia, por su parte, es el mayor productor a nivel mundial de tarjetas gráficas y de chipsets. Y Adobe es un productor de software especialmente conocido por su Adobe Cloud, con productos como Photoshop, Illustrator, Acrobat, entre muchos otros. Pero ten en cuenta que la composición del Nasdaq depende de la capitalización bursátil de las empresas, lo que quiere decir que entre más grandes sean, tendrán una mayor ponderación en el índice. La composición puede variar con el tiempo. De hecho, es posible que si estás viendo este video, algunos meses o años después de su publicación, el top 10 de empresas haya cambiado ligeramente. Una vez discutida la composición del Nasdaq 100, es hora de preguntarnos si vale o no la pena invertir en las empresas de este índice por medio de fondos cotizados ETF. O en otras palabras, si vale o no la pena comprar el índice. Si comparamos el rendimiento del Nasdaq con el de un índice mucho más diversificado, como por ejemplo el MSI World, que invierte en la economía mundial, la respuesta parecería obvia. En los últimos años el Nasdaq ha abatido al índice mundial. Sin embargo, no debemos pensar en retrospectiva, ya que lo que nos interesa a nosotros como inversores es el futuro. Al invertir en el Nasdaq estamos apostando a un sector específico, al sector tecnológico. Así que lo que debemos preguntarnos es si pensamos que el sector de las tecnologías seguirá teniendo el mismo éxito en el futuro que ha tenido en el pasado. Puede que ese no sea el caso. Algunos analistas incluso afirman que puede tratarse de una burbuja. Desde luego, nadie sabe con certeza lo que ocurrirá en el futuro. Puede pasar que otros sectores, como el de las energías renovables o incluso el de las materias primas, tengan un mejor desempeño en el futuro. Pero también puede pasar que el sector tecnológico siga creciendo tan aceleradamente como lo ha hecho en el pasado gracias a la expansión de la internet a nivel global. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si te sientes más seguro diversificando en varios sectores, lo mejor es que inviertas en un portafolio mundial, como el que hemos presentado en otros videos. Pero si estás dispuesto a apostar al sector tecnológico en específico, el Nasdaq puede ser una gran opción. Solo tú puedes tomar esa decisión, ya que nadie más puede darte una respuesta a esa pregunta. En mi opinión personal, creo que apenas estamos al inicio de lo que se viene en el futuro. Yo soy una persona muy optimista y creo que las empresas tecnológicas aún pueden crecer mucho. Pero de nuevo, se trata únicamente de mi opinión personal y no es una recomendación de compra. Supongamos ahora que decides invertir en el Nasdaq 100 porque quieres invertir en empresas como las FUNC. ¿Cómo puedes hacerlo? Para ello necesitas de un broker que te permita comprar fondos cotizados ETF en tu país de residencia. Cada país tiene diferentes brokers, por lo que debes informarte según corresponda. En mi caso, hablaré de Europa. En Europa existen varios brokers. Puedes elegir el que mejor se acomode a tus necesidades. Yo personalmente uso, entre otros, el broker de Giro por sus bajas comisiones y por su amplia oferta de ETFs. Actualmente hay un ETF del Nasdaq de operativa gratuita, es decir que podemos realizar una compra al mes sin pagar costos de compra. Se trata de un ETF de Lixor, empresa hija del banco francés Société Générale. El ETF que aparece en pantalla tiene un TER, es decir, un total de costos corrientes de un 0,22% anual. Lo que no está nada mal si tenemos en cuenta que la mayoría de los fondos activos suele costar 10 veces más. Si te interesa, puedes estudiarlo antes de tomar una decisión. Para ello puedes utilizar páginas como por ejemplo Joss ETF, donde podrás ver varios detalles sobre este fondo. En caso de que después de haberlo estudiado cuidadosamente quieras invertir en él y necesitas más detalles sobre cómo comprar un ETF, te dejo mi video tutorial aquí arriba o también en la descripción. Allí explico con detalle cómo comprar un ETF usando su número de identificación ISIN. Si necesitas ayuda no dudes en dejar un comentario. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Dale like si te ha sido de ayuda y si tienes ideas para nuevos videos también puedes dejarnos un comentario. Hasta la próxima.